Ejeje y sean ustedes bienvenidos una vez más al mejor puto show del internet Amigos este video se va a salir fuera de lo común Debido a que este último fin de semana incluso tuve un pedo muy cabrón Que se llama crisis existencial ¿Qué vergas estoy haciendo en este mundo? ¿Qué vergas quiero hacer? Y sobre todo ¿A qué vergas? ¿A dónde putas quiero ir, coño? Todas estas preguntas vinieron a mí en uno de los peores putos momentos Digamos que ser un youtuber es una puta basura Literalmente todo el pinche tiempo estás con la puta cabeza viendo a una sola cosa Los putos números O sea prácticamente cuando tenía el pinche canal donde hacía noticias de videojuegos Puta güey no mames un video chingoncísimo Para mí güey eran dos mil, dos mil quinientos culeros que vieron el video Y a día de hoy extraño esos dos mil quinientos culeros ¿saben? Definitivamente desde que renovamos esta chingadera pues digamos que no ha ido caminando como yo quisiera O sea básicamente estábamos hablando de doscientos, ciento cincuenta culeros Que si los comparamos con los números que teníamos al principio pues básicamente se fue a la chingada Entonces prácticamente dije güey ¿por qué chingados sigo haciendo contenido que para mí? Pues la verdad es que si era bastante bueno pero ¿por qué chingados estoy haciendo algo que ni siquiera va a funcionar nunca? Bien dicen que cuando estás subiendo una puta escalera a veces lo más inteligente es cambiar de escalera Porque de plano si esa ya no sube más pues digamos que hay que darle otro cierto revuelo a las cosas ¿no? Básicamente si ustedes no han tenido videos es porque he estado en puta depresión Pero de así, de esa de la mamona de qué pitos voy a hacer con mi vida Entonces estuve como pensando un chingo qué tipo de contenido le quiero llevar yo a la gente Y definitivamente se me vino la puta idea a la cabeza Quiero salir a la fucking calle con la gente O sea ese es el puto contenido que quiero hacer Es el contenido que he buscado hacer desde hace años Y es el contenido que nunca he podido hacer porque digamos que no estaba por así decirlo listo O sea me daba un chingo de miedo hacer este tipo de cosas Y ahora me sigue dando culo pero definitivamente ya estoy más allá de este pedo Quiero entregarle a mi gente un puto contenido que realmente valga la pena Y que por lo menos si lo van a ver 150 culeros quiero estar orgulloso de ese contenido ¿saben? Pero obviamente cuando cambias de escalera surgen nuevos problemas que no tenía con este canal Número uno, se necesita más equipo para salir a la puta calle a hacer videos ¿ok? Y tranquilos este no es un video donde yo les pido dinero así como de Güey este denme dinero No, 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 de todas formas güey ¿Qué clase de persona sería yo? O sea si soy un puto descarado de mierda pero tampoco tanto La neta es que el pedo del equipo digamos que se va a ir dando Porque afortunadamente adivinen qué Encontré una chamba Efectivamente una chamba que fácil puede solventar Lo que es comprar el equipo para salir a crear contenido afuera Pero aquí surge la mayor putada de salir a la calle a crear contenido Que ocupas el personal que prácticamente ningún puto canal de YouTube en casa te requiere Lo cual es personal humano Prácticamente un hombre cámara El hombre que maneje la cámara Ni siquiera ocupo que haga nada Ni siquiera ocupo que vaya, haga otro tipo de cosas Sino que simplemente sostenga la puta cámara Este definitivamente es el pedo más grande al que me estoy enfrentando Pero quiero lanzar una convocatoria Ojo, no estoy pidiendo dinero, repito Pero sí quiero un camaraman Si usted reside en la Ciudad de México, señor O vaya allí en de sus fronteras O sea, cerca de la Ciudad de México Que vaya, no le tome más de media hora llegar Por el amor de Dios, por favor Mándeme un fucking mensaje a mi Instagram Y díganme Vigos, yo quiero ser el camaraman Yo quiero ser ese culero que sostenga la cámara Y viva esas aventuras épicas en videos mamonsísimos contigo, cabrón Definitivamente si alguno de ustedes se quiere aventar ese pedo conmigo Yo desde aquí le puedo decir que los videos no van a tomar más de 40 minutos O sea, grabamos unos 40 minutitos Entrevistamos a la gente Jijiji, jajaja Y nos regresamos a nuestras putas casas, ¿ok? Claramente a la persona que estoy buscando Pues sí quiero realmente crear, digamos Un vínculo laboral En donde ese güey me dé ideas Yo le dé ideas Y que prácticamente sea un canal de los dos, ¿saben? O sea, tampoco es como que lo voy a mandar a la verga O sea, realmente quiero que sea un colaborador Así que si usted está interesado Por favor, mándenme un DM a mi Instagram O escribe en los comentarios Oye Vigos, te dejo mi Instagram Contáctame porque me interesa el pedo Así que ya sabe Si usted quiere ser el camaraman del Vigos Pérez Show Pues le recomiendo hacer ese pedo Y para ir cerrando el video Me surge otra puta incógnita Digamos que acabo de encontrar la chamba Y sabemos que las chambas pagan cada 15 días Por lo general, así es aquí en México A veces te pagan por semana Ahí me van a pagar cada 15 días Pero en esos putos 15 días ¿Qué pinche contenido voy a hacer? O sea, ahora sí Estoy de plano en este canal Ya prácticamente ya no se van a subir noticias Ni una pinche chingada, ¿ok? Me cansé de hacer esa mamada Puto TikTok Me hizo mierda mis cuentos O sea, tenía videos, güey Como de 500 mil vistas Y TikTok le valió verga Y dijo A la verga, puto Por andar diciendo Verga, pito, cola Una clara estupidez Para un creador de contenido Pero bueno Es TikTok Son sus pendejadas Y era de lo poco Que básicamente Me estaba colgando Para rascar unas ciertas vistas Pero ahora ya ni eso Entonces mi pedo actual es ¿Qué vergas hago En estos 15 días En lo que consigo el primer pago Para comprar el equipo? ¿Qué puto contenido quieren ver? Así que Si usted no quiere ser el camaraman También le recomiendo Dejarme una sugerencia Sobre Oye amigos Podrías, no sé Reaccionar a la pelea De la Rivers En lo que te genera tu varito Y así no nos deja Sin contenido Y además Pues no sé Nos entretenemos un rato Esto es para no dejarlo Sin nada Y también yo Para ponerme a hacer algo En esos 15 días Para ver más o menos ¿Cómo va a estar mi ritmo laboral? Porque sí Voy a chambear ahí Pero sobre todo Quiero que este pedo crezca Y lo voy a hacer Creándole el mejor Fucking contenido Pero ya no aquí Sino saliendo A la puta calle A la guerra del asfalto Con los señores drogadictos Eso es lo que quiero Para este puto canal Contenido que me represente Chingada madre Así que ya saben Camaraman Si usted está interesado En los comentarios O vaya y mándeme un DM directo Yo se los voy a contestar Sin ningún pedo Y número 2 ¿Qué tipo de contenido Fucking quieren En esta chingadera? Bueno Me despido de este Mi estudio Es más Le voy a quitar aquí El green screen A esto básicamente Es a lo que yo me apoyaba Siempre Lo voy a extrañar mucho Probablemente lo vuelva a usar En algún punto Puede ser que sí Puede ser que no ¿Quién sabe? Así que bueno Este va a ser el cambio del canal Amigos Espero les guste Y sobre todo Güey Ese puto contenido Yo les juro Que les va a putas mamar Porque va a ser Más ya como un pedo documental Entrevistas en la calle Un chingo de cosas No al estilo Islas Vlogs Sino yo quiero hacer algo Digamos más chingo ¿No? Así que bueno Pues ahí está Salir a reportear Salir a hacer preguntas Salir a conocer a la gente De la ciudad Definitivamente En el canal Se ve una puta revolución Y la neta Estoy muy contento con ella Pero pues dejen en los comentarios Esas dos cosas que les pedí Recuerden No es varo Es simple apoyo Muchachos Y la neta Güey Se me ve bien verga O sea Parezco un puto león Con este cabello Y me lo voy a cortar Porque ya parezco Un puto vago también Vámonos al pito O sea Tres 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 Gracias.